Sí, adelante. Hola, querida. Bueno, vine a ver cómo estabas, ¿no? Si necesitás alguna cosita. No, estoy bien, gracias. ¿Sabés que Sabina te compró el té de naranja y canela? Ese te gustaba mucho. Yo pensé que te lo podía hacer y te lo hago frío. Bueno, entonces, así tomás mucho líquido, porque dijeron por televisión que como hace tanto calor hay que tomar mucho líquido. Sí, pero no tengo ganas, gracias. ¿Y las galletitas de limón? No me podés decir que no. Cuando trabajaba acá, hacía un frasco entero y te lo terminabas en el día. ¿Qué dije? ¿Por qué me mirás con esa cara? Porque no me acordaba que trabajaba acá. ¡Ah, no! Hace más de dos años que trabajaba acá. No, estaba como cocinera, pero ni yo misma me acuerdo a veces. No, no. Este, no te preocupes por eso. Ya te vas a acordar, por Dios, una pavada. ¿Qué pasa si no me vuelvo a acordar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para distinguir quién me está diciendo la verdad y quién me está mintiendo? No te angusties. El médico dijo que te vas a acordar de a poco. Que tenés que tener paciencia. Poco a poco y que de un momento para otro, por ahí, se te acomodó la estantería. ¿Qué pasa? ¡Lucas, qué haces acá! ¿Pero por qué haces así? ¿Qué pasa? Porque siempre entraba así, siempre entraba así. ¿Te acordás que entraba así por la ventana? Te tenés que acordar. ¡No la presiones! Yo la estoy presionando, Emilia. Tenemos que hablar, por favor. No, no, no. Tenemos que hablar de nosotros. ¿Qué querés? Escucha, Rafael es peligrosísimo. Te secuestró en tu propia casa, ¿te acordás? ¿Te acordás? Lucas, basta. No, mamá, no. La voy a terminar, por favor, Emilia. Escuchame, decíle, mamá. No puede estar pasando esto. Eso, decíle que es un violador, ese tipo que es una sencilla. Es así, pero es así. Emilia, tenemos, por favor, te lo pido, por favor. Te pido, por favor, que te vayas y que me dejes tranquila. ¿Qué te pasa? Es que te vine a cuidar, mi amor. No es que te tengo que dejarte. Te vine a cuidar, no. Nunca saltaste de acá. Abre la ventana. ¡Escala! Pero, Emilia, Emilia, escuchame, por favor, te lo pido. Emilia. ¡Adiós, te andaste! ¡Ey, Emilia! ¡Emilia, Emilia! ¡Mira lo que hiciste! ¡Emilia! ¡Mira lo que hiciste! ¡Pero no hice nada! ¡Emilia, Emilia! ¡Ay, Emilia! ¡Emilia!